...para divulgar, explorar y promover el emprendimiento y las nuevas tecnologías. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato se unen para divulgar la ciencia e inspirarte a seguir a los líderes tecnológicos en el mundo. Disrupción digital, rompiendo esquemas. Disrupción digital, esta nueva propuesta, un esquema que comprende la participación de la Universidad Autónoma de Guanajuato y, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con especialistas de esta máxima casa de estudios y, por supuesto, de la Universidad de Guanajuato para hablar de temas de tecnología. Sean ustedes bienvenidos, agradecer muchísimo que estén en sintonía de nuestra estación universitaria. Estamos muy contentos arrancando este nuevo proyecto, ojalá que puedan darnos sus opiniones. La línea está abierta, 4 4 9 9 12 15 88, para que nos manden sus mensajes de texto en WhatsApp. Si tienen alguna sugerencia en temas, si quieren participar con nosotros, háganlo. También estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live en Radio UAA 94.5 DFM. Y, bueno, pues, agradecer muchísimo y ya está conectado, por supuesto. Él es colaborador de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, ahorita lo vamos a tener ya. Él es colaborador de nuestra máxima casa de estudios. Ya tiene algún tiempo participando con nosotros. Es el doctor Francisco Javier Álvarez Torres, que pertenece a la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. Y, bueno, con un tema bastante interesante como anfitrión, por supuesto, y también como parte de este proyecto, dando a conocer, pues, su punto de vista, pero también cuestionando a nuestros investigadores sobre los temas que están ahorita, pues, en boca de todos, como es el del día de hoy, que tiene que ver con este antivirus que, pues, provocó la caída del sistema de Microsoft y que afectó no solamente a Estados Unidos, sino a nivel mundial y que, pues, trajo pérdidas económicas, pero sobre todo pensar en la vulnerabilidad a la que, pues, todos ya nos manifestamos expuestos justo por esto, por lo que sucedió. Y, bueno, ahora sí ya está conectado Francisco Álvarez. Me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida y agradecerte muchísimo, muchísimo, que estemos en colaboración ambas instituciones con estos temas. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, y al contrario, estar conectado a la Universidad Autónoma de Aguasalientes con estos temas que son súper importantes para divulgar, para conocer y, sobre todo, para debatir qué es lo que está pasando en el mundo tecnológico, un mundo que está en cambio y que necesitamos mucha conciencia y mucha amplitud para entenderlo. Gracias a ti, Francisco, desde Guanajuato, que, bueno, pues, tienen una vasta experiencia en temas de tecnología y, por supuesto, desde la división a la que perteneces de Ciencias Naturales y Exactas de esa casa de estudios. Y, bueno, tenemos un invitado especial y agradecemos muchísimo la participación del maestro en Tecnologías de la Información y Comunicación, Oscar Jesús Zúñiga Ruiz. Él es licenciado en Mercadotecnia y también coordinador de la Academia de Comercio Internacional. Bienvenido. De Comercio Electrónico. Comercio Electrónico, tienes razón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto cuando venimos aquí a platicar y a charlar un rato. Me encanta. Y, bueno, un saludo al doctor Francisco, que también está allá en Guanajuato. Me da mucho gusto también poder participar de esa manera. De hecho, comentarle al doctor que, de hecho, yo nací en Guanajuato como tal. Ahora, pues, me encuentro aquí. Aquí fue donde crecí, en Aguascalientes, prácticamente. Y, pues, me da muchísimo gusto. Gracias. Gracias por esta participación. Y, bueno, si les parece, vamos al contexto del tema del día de hoy. La empresa que fundara Bill Gates, Microsoft, ha dominado el mercado de los sistemas operativos desde hace muchos años. Por ejemplo, Apple tiene apenas el 16% del mercado en este rubro y Linux no ha alcanzado más del 3%. Todo lo demás es Windows. Y esto no es poca cosa. Hoy en día hay unos 1.400 millones de usuarios de Windows en el mundo. Considerando esto, la relevancia de un error en el sistema operativo Windows es noticia mundial. Y esto ocurrió la semana pasada cuando aparecieron las pantallas azules de la muerte, que son avisos que da el sistema operativo cuando hay una falla crítica. Y entonces, la máquina deja de funcionar. Lo que pasó fue un fallo en una actualización del software de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, que provocó la caída de miles de servidores de Microsoft, los cuales, a través de sus servicios en Azure, ayudan a llevar las operaciones de muchísimas empresas. De hecho, el fallo provocó bloqueos en aeropuertos, estaciones de trenes y en compañías de servicios que usan Azure, que llevaron, en algunos casos, a detener operaciones, incluso en las salidas y llegadas de los aviones. Las consecuencias, que fueron inmediatas e ineludibles, pusieron de relieve la fragilidad de la infraestructura tecnológica mundial. Bueno, pues ahí está el contexto del tema del día de hoy. Y sobre todo, esto no, Paco, destacar la vulnerabilidad respecto de la tecnología, de la cual, bueno, pues hoy día nos dimos cuenta o fuimos testigos. Sí, totalmente. Leti, fíjate que yo, cuando decidimos este tema, me puse a buscar un poquito de antecedentes académicos alrededor de la dependencia tecnológica y cómo impactaba eso en la economía. Entonces, por ejemplo, hay un profesor, Thomas Gregory, en 1978, que hablaba de la dependencia económica y la tecnología. Y hay algo que quiero compartir para iniciar esta charla, que dice, cada vez nuestra vida va a estar más dependiente de la tecnología. O sea, desde los años 70, 80, que empezaba el boom tecnológico-computacional, sabíamos que nuestra vida sí va a estar orientando al uso tecnológico. Sin embargo, una de las cuestiones que establece este autor, Thomas Gregory, es que una tecnología que es independiente y que tiene esta sustentabilidad social, primero debe de tener regulaciones públicas para que el privado no limite el acceso a la economía. En este caso, con lo que pasó en Microsoft, una empresa privada afectó la economía de distintos países, afectando transacciones, pago de impuestos, gente que se quedó sin asistir a sus reuniones, cuestiones de seguridad también, en el caso de las aerolíneas. Entonces, creo que aquí el debate es, ok, ¿cuál es el límite ético que estas compañías tienen para afectar el terreno público? Y creo que ahí debemos empezar. Más allá del tema técnico, que es importante porque es un tema de seguridad, o sea, es una plataforma donde millones de personas la usan, y que hay un tema de seguridad importante, yo quiero también abrir el tema de, ok, ¿cómo este efecto tecnológico de yo doy mis datos, doy mi economía, doy mi modo de vida a una empresa privada, y cuando esta falla, ¿qué ocurre? ¿Quién tiene o quién absorbe los costos de esta falla? Ahora, Microsoft, yo buscaba en internet el official statement de Microsoft acerca de la falla, y lo único que encontré fue el de CrowdStrike, ¿no? Que dice, denos oportunidad, estamos arreglándolo, no sabemos muy bien por qué pasó, pero estamos en ello y puede que tarde días. Entonces, no es algo que nos asegure no vuelva a pasar, sino que va a estar mucho en nuestra agenda tecnológica, especialmente entre más dependientes seamos. Claro, y bueno, preguntarte a ti, maestro Oscar, a propósito de esto que está comentando Paco, lo que es la seguridad, y bueno, si ya se tienen cuantificadas las pérdidas económicas que esta actualización de este antivirus provocó a nivel internacional. No, de momento todavía no hay cifras económicas como tal, se sabe que son un 8.5 millones de equipos los afectados, que viene siendo como un 1%, pero que a final de cuentas el problema es crítico porque fueron servicios de aeropuertos, aerolíneas, bancos, bancos en Australia, servicios de tiendas también en Australia, un centro de salud muy importante de Alemania también fue muy afectado, y que pues eso a final de cuentas repercute muchísimo, eso sí es como muy complejo para poder determinar todavía la parte económica, y que a final de cuentas pues va a tener muchas repercusiones esto, como dice Francisco, a final de cuentas va a haber, por un lado las empresas van a tener que poner cartas en el asunto, y por otro lado también esto significa que hay una vulnerabilidad, o sea significa que esto, vulnerabilidad me refiero a que esto puede volver a ocurrir, a ocurrir, no que ya ahorita haya una amenaza otra vez, o sea tal vez es hasta dentro de un mes o dentro de más tiempo, perdón, y que a final de cuentas en algún momento puede volver a ocurrir, y tiene que cambiar ese enfoque que se tiene actualmente. El problema actual con lo que pasó con este antivirus, bueno es que hubo una actualización del antivirus de CrowdStrike, de Falcon, en la plataforma se llama Falcon como tal, y que esa actualización pues tuvo un error, y ese error no era tan reversible de vía remota, de decir ahorita como estamos conectados a internet ahorita se resuelve, no, sino que realmente para poderlo resolver muchos de los equipos tenían que hacerlo de manera manual, y ahí es donde ya repercutió pues en esto que pudieran pasar horas y horas, y que no se pudiera resolver tan rápido, ese es el problema, por otro lado pues estamos dependiendo mucho del tema de la tecnología en la nube, que es bueno, sí, pues obviamente sabemos que es bueno y que nos trae muchas ventajas, que todo lo tenemos servicios en la nube, todo está ahí, y que es más fácil de decir, bueno es más seguro allí que tenerlo en mi pisco duro, o en mi servidor, en mi casa, en mi oficina, pues es más seguro, pero aún así siempre existe la posibilidad de que pase algo así, y ahorita pues lo acabamos de ver, de cómo sucedió, y esto es como una cadena, vamos a decirlo, una cadena si se rompe un eslabón, pues truena toda la cadena, prácticamente queda inservible si ya se rompe un eslabón, pues va a separarse, entonces eso fue lo que ocurrió aquí, la cuestión es que otra compañía es la que podía hacer las actualizaciones, que es CrowdStrike, para su propio tema del antivirus, y que esto tiene que ver con algunas políticas también de antimonopolio, igual me estoy adelantando, no sé si me vayas a preguntar sobre eso, pero en la Unión Europea, pues lo que sucede es eso, en la Unión Europea, es que ellos por cuestiones de prácticas antimonopolio, le pidieron a Microsoft que diera acceso a lo que le llaman el núcleo, que es como el corazón, digamos, del sistema operativo de Windows, a otras compañías, en este caso, pues a CrowdStrike, que es a quien le da el permiso de poder acceder, entonces al poder acceder, ellos a esa parte del núcleo, pues el núcleo, digamos, que lo que hace es que va a cuando nosotros prendemos la computadora, y arranca Windows, que arranque y que pueda funcionar, entonces, en el momento en que ellos tienen algún tipo de bloqueo, algún tipo de problema, pues afectan directamente al sistema de arranque, pues digamos, de la computadora, al proceso, pues de arranque de la computadora, eso fue lo que sucedió, lo cual, pues sabemos que con las computadoras de Mac, pues no sucede, porque ellos tienen bloqueado el acceso al núcleo de su sistema operativo, en pocas palabras, no dan el acceso o el permiso a, digamos, como si no tenemos las puertas abiertas todo el tiempo de la casa, para que puedan entrar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con Mac, ellos no lo permiten, porque no tienen ese convenio que tuvieron que hacer, en el dos mil, si mal no recuerdo, fue por el dos mil diecinueve, dos mil diecisiete, no recuerdo ahorita la fecha, que es cuando se tuvo que hacer eso, entonces, eso es lo que pone ahorita, en, en, a Microsoft de decir, bueno, esto es porque la Unión Europea me lo está pidiendo, nos lo pidió, y ahora digamos que le está echando la bolita, no, digamos, le está culpando a la Unión Europea, porque, de acuerdo a lo que ellos estaban pidiendo, pues es consecuencia de, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Oye, Francisco, y bueno, sin ser como catastróficos, ni tampoco como encender las alertas, eh, alguno de nuestros especialistas, aquí mismo en la Autónoma de Aguascalientes, señalaba que el próximo ataque terrorista, no va a ser una bomba, no va a ser un polvo como el Antrax, ¿te acuerdas? Sino que más bien va a tener que ver con la tecnología, dado a la dependencia que tenemos todos los seres humanos, justamente, aplicaciones, smartphones, pues a todo lo que tiene que ver justo con esto, con la tecnología. Sí, totalmente, mira, de hecho, les recomiendo a nuestros radioescuchas, y gente que nos ve en redes sociales, un libro que se llama Privacidad es Poder, de Carisa Vélez, mexicana, por cierto, y profesora en la Universidad de Oxford, un gran orgullo para la ciencia en México, y ella en este poder habla exactamente de eso, de la importancia de regular las grandes compañías tecnológicas, que hoy vivimos una economía de datos, una economía en la cual estas compañías se nutren de estos esquemas en la nube, y por supuesto, nos orientan nosotros como trabajadores de conocimiento a través de la digitalidad, pues cada vez este shift tecnológico, pues nos orienta a depender de este trabajo en la nube, pero cuando ocurren estas situaciones es cuando nos damos cuenta lo vulnerable que es esta tecnología, y si ocurre, nada más quiero como plantearlo en un escenario muy objetivo, número uno, es una empresa Falcon, una de las empresas más importantes de ciberseguridad a nivel mundial, para que nos demos una idea, empresas bancarias, empresas de bolsas de valores, entregan la seguridad de sus datos a este tipo de compañías, y tuvo una vulnerabilidad, dos, imagínense los estadios, los escenarios que tienen de prueba para esta falla, no es que le hayan dado la actualización a un becario, o alguien sin experiencia, hay una serie de jerarquías en estas compañías para aprobar una actualización impresionante, el hecho de que haya fallado no solamente es, ay usted disculpe, sino detrás también existe una serie de preguntas de los protocolos de seguridad, y de escenarios de afectación a terceros, que no están reglamentados, al menos en América Latina, tres, creo que no solamente hay que ver, que la próxima guerra vendrá a través de los datos, sino como esto erosiona, la privacidad de nuestros datos, si esto ocurre con estas compañías, imagínense dónde estarán nuestros datos, ahora que nuestros teléfonos tienen nuestros biométricos, y cada vez tendrán más información personal, y esta dependencia tecnológica, como dice Carisa Belis, va generando guetos de información, o sea, acumulaciones de información que realmente no sabemos dónde está, y ahí es donde tenemos que tener como los ojos muy alerta, o sea, no simplemente ver, se puso la pantalla azul de Windows, y ese día no tuve acceso al médico, o ese día no tuve acceso a mi aerolínea, o ese día mi GPS falló, o Windows no trabajé en la oficina, va más allá de eso, es como este tipo de dependencias, que no nos damos cuenta, simplemente cuando falla el sistema, que estamos entregando muchísimas de nuestras libertades, y simplemente como un comentario colateral, también se entrega a nuestra democracia, está más que comprobado, por ejemplo, la dependencia de estas compañías, cómo han influenciado en las elecciones, tanto en Estados Unidos, México, como en otros países, entonces hay que tener como mucha claridad, en, número uno, proteger nuestros datos, número dos, sí tener, esta protección de nuestra información, no todo subirlo a la nube, yo siempre soy, siempre tengo un respaldo físico a la antigüita, así como tenemos nuestro radio viejito, por si algo pasa, y las telecomunicaciones se caen, y tres, que pensar, que la privacidad, no solamente es individual, sino es colectiva, y hoy más que nunca lo vemos, el mismo problema, lo tuvieron en Shanghái, en Vietnam, en México, en Estados Unidos, y esto habla, que cada vez nuestros fenómenos de datos, son colectivos, y no individuales, y cuarto, y ya con esto cierro, que el usuario, es el que tiene la decisión, siempre los usuarios, tenemos la decisión, antes de dar clic, así acepto, a estos cookies, a este uso de software, leer, muy bien, y solicitar, solicitar al proveedor del software, la privacidad de nuestros datos, hay plataformas, que cada vez han trabajado más en ello, personalmente, Microsoft, a mí se me hace una plataforma, que abusa mucho de los datos del usuario, entonces, tú como usuario, demándalo, porque además está en tu derecho. Claro, y bueno, todo esto que estaba comentando Francisco, maestro, me hace pensar, en el, la situación de México, hablando del, analfabetismo digital, porque bueno, todo esto nos sorprendió muchísimo, incluso, y lo decía ahorita Paco, pues, si esto le está pasando, a las grandes compañías, que podemos esperar nosotros, simples mortales, porque además, yo no sé si, si sea la generalidad, si no le das a aceptar a todo, si no estás inmerso, en las aplicaciones, en los trending, en, pues ahora sí que, en lo que está hoy día, de moda, te sientes como excluido, o sea, ya pasamos de las cuestiones digitales, de facilitarnos la vida, a un tema emocional también. Sí, claro, de hecho, bueno, ahora sí que se vincula, por un lado, lo que nosotros aceptamos, si no, el antivirus, y por otro lado, la privacidad, ¿no? Digo, porque a final de cuentas, digamos que, hablemos de, de, de hackeos, pues es que, los hackers siempre van a estar un paso adelante, de un antivirus, siempre van a ir a un paso adelante, ¿por qué? Porque tiene que existir primero la enfermedad, y luego la vacuna, digámoslo así, entonces, en ese sentido, pues siempre va a haber, la posibilidad de que, seamos atacados, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, el factor humano, es algo de lo más importante, y ahorita que tú acabas de comentar, del analfabetismo digital, pues es algo que es, algo que es vulnerabilidad, pues, si lo vemos en ese aspecto, de manera individual, ¿por qué? Porque, al nosotros no cuidar ese aspecto, del que también el doctor estaba hablando, el aspecto de decir, a ver, ¿a qué le estoy aceptando? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué aplicaciones tienen acceso? ¿Y a qué cosas de mi correo electrónico? Por ejemplo, de Gmail, que a veces, le damos nada más aceptar, permitir, pero no nos damos cuenta que, y cuándo, porque hay aplicaciones que pueden ver, tal vez, nuestra ubicación, pueden ver, nuestro archivo multimedia, incluso, aunque no esté abierta la aplicación, ahí depende también, de nosotros, de lo que estamos haciendo, pero la verdad es que es complicado, porque, pues, ahora sí que poder alfabetizar, a tanta población, al menos hablando de aquí, de México, pues, es complejo, y otras ocasiones, pues, también son cuestiones de sentido común, ¿verdad? Porque a veces sabemos que estamos en un lugar que no debemos, descargando algo de piratería, o algo por el estilo, y le estamos dando a aceptar, de todas maneras, pues, bueno, también ahí es donde el factor humano, pues, ya aunque uno tenga el antivirus, el mejor antivirus, pues, de todas maneras, el problema se va a venir encima, ¿no? Claro, tienes razón. Y, y esta parte de, de, también que comenta Francisco, es el, el tema de, los respaldos de la información, porque, a veces, sí me, me, me he encontrado a, algunos, algunas personas que prácticamente confían todo lo que tienen en la nube, y es el único respaldo que tienen, y yo digo, híjole, si el día de mañana, de repente, pierden todo eso, pierden la cuenta, porque hay muchas formas de, también de ciberataques, ¿no? Hay algunos que encriptan la información, como el ransomware, entonces, si en algún momento, se, fuera vulnerable, y lo atacan, y ya se quedan sin nada, prácticamente, uno pierde, y es lo que muchas veces duele, ¿no? O sea, a veces no duele, cuando uno pierde una laptop, o un celular, lo que a veces duele más, es la información que uno tenía ahí, dice uno, es que tenía muchísimo trabajo, esa parte es importante, pero, ahora, ahora ya si se pierde, pues, está en la nube, esa es una parte buena, la parte mala es, pues sí, pero está en la nube, pero también en la nube, se puede perder, en algún punto, entonces, estamos poniendo nuestra confianza, en, en, en terceros, prácticamente, que también pueden ser atacados, y que lo acabamos de ver, ¿verdad? En este, en este momento. Claro, y bueno, yo, a propósito de lo que tú mencionabas, Francisco, pues, ¿qué pasa con la educación en México? Por ejemplo, ¿qué tan comprometidos estamos en darle esta información, a las nuevas generaciones, que sepan los riesgos, que haya una, pues eso, una formación desde las escuelas, y también pensando en las inversiones que se necesitan hacer, por supuesto, para que la gente, o estas nuevas generaciones, conozcan la tecnología, y al mismo tiempo, nuestros legisladores, Francisco, ¿qué tanto pueden, pues, apoyar, ¿no?, en la regulación, de, de todos estos temas? Totalmente, Leti, de verdad, es que, es un tema que, está en la agenda de los siguientes dos décadas, al menos, en nuestro país. Antes de abordar el tema educativo, simplemente quiero dar tres datos más del, del crash de Windows. Número uno, la empresa perdió 10% en el valor de sus acciones en la última semana. O sea, imagínense el impacto que tiene para las finanzas de una empresa transnacional, como Falcon. Número dos, la Unión Europea, ya está, generando estrategias legales, para demandar a Falcon, porque hay costos, hay costos de aerolíneas, hay costos de empresas de salud, alguien tiene que asumir la responsabilidad de ese costo. Y bueno, la Unión Europea, tiene muchísimos más marcos legales, en el tema de, dependencia tecnológica, e inteligencia artificial. De hecho, bueno, yo estoy más, más viejo, recordaré, y algunos de los que, me están escuchando, la demanda que le hizo la Unión Europea a Bill Gates, por el tema de Internet Explorer, principios de los 90, y me refiere mucho que Europa siempre está como un paso adelante, contra el monopolio de Windows. Bueno, y por último, el CEO de CrowdStrike, George Kurtz, fue llamado a testificar, en la Casa Blanca, en el Comité de Seguridad Nacional. O sea, no es simplemente una falla, ya, y punto, y espera que venga la siguiente actualización. No, 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 Esto es muchísimo más grave de lo que podemos imaginarlos, porque, aerolíneas, fusión, en riesgo, su logística, cuestiones de seguridad nacional, y otro tipo de temas, en medio, además, de una elección norteamericana, que ya de por sí es complicado. Ahora sí voy con el tema educativo. Creo que ahí es la universidad la que tiene que salir fuera de los muros de clase convencionales a alfabetizar a la población en temas digitales. O sea, es un sí o sí. Complicado lo es, pero es más el costo que asumimos de no hacer nada que empezar a hacer algo. Entonces, es un concepto de hecho teórico que he estado trabajando a nivel de investigación que se llama Universidad 5.0, que es esta universidad más extra aula que toca junto con su comunidad universitaria, estudiantes y profesores a la sociedad. Y empieza a generar estos vínculos de emprendimiento. Claro que sí. Cuando toca estos vínculos de emprendimiento empieza a generar conexiones diferentes en una economía más digital. Queda claro que hoy hay empresas que valen muchísimo más, con menos espacio y menos inversión que las empresas tradicionales. Entonces, ese tipo de emprendimientos son los que tenemos que impulsar y para ello se requiere una población alfabetizada digitalmente, incluir socialmente a los grupos vulnerables y, por último, generar esta nueva economía. Pero no van a ser de la noche a la mañana. Tenemos que sembrar poco a poco. Claro que sí. Bueno, si les parece, vamos al coco, al consejo y la conclusión del tema del día de hoy. Y bueno, ¿cómo pudiéramos cerrar esto? Bueno, por un lado yo diría que teniendo un plan B, siempre se tiene que tener un plan B, por ejemplo, el tener respaldos o el tener acceso de otra manera a sistemas de, por ejemplo, en el caso de las aerolíneas, a otras formas de cobro y de poder hacer conexión. Y no depender siempre de, ni de un proveedor, ni de un sistema operativo incluso. Creo que eso sería importante considerar porque, pues, ya vimos lo que ocasionó esto. O sea, son pérdidas muy grandes las que genera. Y tendríamos que buscar la manera de evitarlas. Por otro lado, pues, esto pone en pique, digamos, entre lo que la Unión Europea está haciendo y lo que Microsoft está diciendo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por un lado es, bueno, quiero evitar el monopolio, pero por otro lado es, oye, pero estás haciendo que mi sistema, entonces, sea vulnerable y pones en riesgo a toda esta población. Entonces, creo que en temas de, pues, va a pasar lo mismo que con los antivirus, ¿no? Hablando de temas legales, pues, siempre la tecnología va a estar por delante, desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé, pero va a estar, al menos en este caso, desafortunadamente, porque, pues, digamos que primero avanza la tecnología y luego es cuando entramos a qué marco legal es el que tiene que cubrir eso y cómo lo podemos lograr. Entonces, como comenta Francisco, bueno, la Unión Europea siempre está al pie del cañón, pero aún así, pues, estamos viendo que tiene ciertas repercusiones. Entonces, creo que sería importante considerar eso, ¿no? Tener como, como usuarios independientes, individuales, pues, tener un plan B, igual como compañías, pues, tener un plan B para casos de emergencia. Ahora sí que, como a veces tenemos que hacer protocolos de, de simulacros de incendios, simulacros de, también tiene que haber ese tipo de simulacros ahora, ¿no? De qué vamos a hacer si en caso de que tengamos otra vulnerabilidad como esta o un ataque cibernético, que sería peor aún. Claro que sí. Pues, te agradecemos muchísimo, maestro, esta participación. Muchas gracias, Betty. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Francisco. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo esta colaboración con la Universidad de Guanajuato. Algo que quieras decir ya para cerrar. Agradecer muchísimo la invitación. Coincido totalmente con mi colega y lo mejor para este programa que, sin duda, es una punta de lanza para hablar de, de temas tecnológicos y cómo nos afectan socialmente. Gracias, Leti. Gracias a la Universidad Autónoma. Gracias, un abrazo. Gracias. Otra vez, gracias, maestro, por esta participación. Gracias al equipo de producción, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vamos a encontrar la próxima semana, miércoles once treinta de la mañana, por Radio UAA.